¡Hey que rey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Mi nombre es Edson González Y como vieron en el título del video El día de hoy vamos a hacer besar, cazar o matar Versión TikToker Así que quédense hasta el final del video y disfrútenlo mucho Mi nombre es Edson González y esto es No Rules Antes de comenzar con el video quiero imitar a que te suscribas Por allá abajo en el botoncito que dice Suscribirse y que actives la campanita de notificaciones Para que Youtube te vise cuando suba un nuevo video Amiguitos no voy a hacerlos esperar más El día de hoy tengo dos invitados muy especiales Que les voy a presentar Me encuentro en la ciudad de Monterrey Sí claro, muy conocida La ciudad del monte, ¿cómo no? Bueno, la ciudad de los montes Una mierda allá del rey del monte Hay muchos cerros acá Desde España para el mundo con ustedes El señor Naim Darrechi Sí claro, muy conocida ¿Cómo que conocida? Sí claro Y nacida en la ciudad de Monterrey Dome Lupa Dome Lupa Antes de continuar con el video Les quiero decir que grabamos videos para el canal de Dome Y para el canal de Naim Así que terminando este video se van Y ven los dos videos que faltan Y también van a estar apareciendo nuestras redes sociales Por aquí para que corran y nos sigan por todos lados Ustedes ya saben la dinámica de este juego Solamente aquí tengo un chingo de nombres de tiktokers metidos en esta taza Cada quien va a sacar tres papelitos Vamos a tener que escoger obviamente a quien besamos, a quien matamos y con quien nos casamos Es muy difícil Claro Pero una cosa Naim es de otro lado del mundo ¿verdad? Allá donde está el coronavirus A todo lo que da Bueno, cuando salga este video seguro que en México está muy mal la cosa Y lo predicen a Naim Me está echando mal la gente Aquí no vas a andar echando tus maldiciones Te lo digo de una vez Nada, pues yo creo que empiezan las mujeres O sea, yo Que empiecen las damas Vamos a empezar con Dome Lupa Andrea Chapa Andrea Chapa, sí, claro Su gemela Jason Jason Y Alex Casas Fue muy buena, eh Fue buena Creo que en esta ocasión me va a tocar matar a mi gemela Porque no la conozco en persona y nunca me he llevado como teniendo una conversación con ella Entonces la mato Bri, no te enojes conmigo, por favor Ay, Dios mío, rompiendo relaciones Creo que me caso con Alex Que me caso con Alex porque siento que estaría como cagado Me beso con Jason Ay, qué loca Josh Richards ¿Por qué? Güey, ¿por qué él, güey? ¿Por qué a ti, güey? Porque es quién es No, mételo Tú lo vas a matar No, no, no No, no, mételo Mételo, mételo Tiene que ser muy guapísimo Claro ¿Y Lika? Ah, el bosque es de Rey Ok, vale, me tienes que enseñar a Audrey y a Ross Richards Ah, vale, si estoy muy conozco, vale, vale Yo mataría a Josh ¿A Josh? ¿Por qué? No, 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 no No mames Me casaría con Lika Besaría a Audrey Y ya está Una verdadera tragedia Qué horror Oye, oye, cada uno tiene su... Se mató a Josh Te acabas de casar con alguien infiel Ay, no, no Ay, Dios Timarco Muy conocida Fontes La jotería Y Paloma Ay, Dios mío Ok No está tan difícil Yo creo que me casaría con Dimarco Porque he convivido muchísimo más con él Y me cae muy bien Mato a Paloma Porque es con la que menos... Creo que nunca nos hemos hablado Así como sentados Así, entonces me la mando a la bomba Y Fontes, pues Beso a Fontes ¿Qué tal? Daniel Vargas Dilo, 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 dilo A ver Ay, Dios mío Buena Rodrigo 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 Contreras Muy conocida Libardo y Zaza ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces me caso con Libardo No, no Es que está mal Este juego está muy mal Todo esto no es real Estamos de acuerdo Mato a Vargas Me caso con Rod Me beso con Libardo Sí, claro Buena elección, buena elección Lekna Chalo a Boli De verdad Algunos canales, tío Y Caimumar ¿Puedo meterlo y volver a sacar Es que no conozcan ninguno de los tres? Le salió Chababy ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a meterte otra vez Estos papelitos Es guapo, ¿está el Chabay? Güey, que es como Sean Mendes Es igualito Oye, ya, güey Mira, míralo Ahí se veía guapísimo Cocinería Mato a este Al último, a Caín ¿A Caín? Sí, mato a Caín Me caso con el primero Con el Chao Mendes Y, pues, a la novia del Rufa Le beso Por respeto ¿Cuál por respeto? Pues, porque es la única morra Ivana Pérez Diego Vela Muy conocida Y Scar Day Coño A ver, de una mato a Ivana Porque, pues, ni le hablo ¿Verdad? La he visto una vez en mi vida Yo creo que me caso con Vela Porque me llevo mucho más con él Que me hubiera gustado besarlo Pero, pues, me tocó Casarme con él Y, pues, me vas Me beso con Scar Los dos tienen Los dos tienen A tú Las dos Ay, no O sea, los dos tienen pareja Entonces, hay rompidos relaciones Sí, claro Tony López Ay, no El helicóptero Seba Mariscal Y Vane Amador Mato a Sebas Me caso con Vane Yo sabía que le iba a hacer El helicóptero a Tony Algo me lo debía Algo me lo debía O me puedo casar con él Y todos los Ay, Dios mío No Todo esto es un juego Claro, Kev Kev Ella prefiere tu helicóptero Ondras López Te has quedado sin ninguno de los hermanos Sí Fer Bex El Bel Fer Bex Sofía Mata Parece la de Zendaya, ¿no? Zendaya, todo el mundo le dice Sí, sí Donde Mata es a Ondrés Te voy a pegar porque va a ser No, yo mato a la primera que me hubiese enseñado A Fer Sí Mata a Fer Vale, sí Me caso con Ondrea Le bailoteo a la última A Sofía Mata Y Tati Ortega Sí Claro La gemela Esas vienen en dos De una mato a Mon Pues me beso con la Tati Nunca la he besado Y pues me caso con Miguel Bellas porque está bien cargando Sería una vida muy divertida Soberón Moni Smurf Ah, mira, una paisana Y Gerardo Ok, mato a Soberón Me beso con Moni Y me caso con Gerardo Ignacia Vilri Arena Ricky Arenal Ricky Arenal El novio de Audrey Y aquí hay un papel Yami Pues mato al único chico Que es Ricky Bueno, sí Me caso con Ignacia Y Yami Le bailoteo un poco Con permiso de ver Ponéis cara muy... Hay buen rollo entre todos los que... Sí, claro Sí, claro ¡Triptoques! Diego Granados Fernanda Ortega Coño, me llevé a las dos gemelas Sí, claro Espero que me salga uno un peo ahorita Para poder matar No tener que decir Lauri Creo que de una mato a Lauri Nunca hemos hablado Nos seguimos en Insta Pero pues nunca hemos hablado Me cae muy bien y todo Pero pues... La mato La mato Se murió Diego Granados Coño, yo te quiero besar Pero... Yo creo que mejor me voy a casar contigo Para poder atenerte todos los días Pero ese niño es menor de edad Esto es un juego, ¿eh? Es un juego Fernando Ortega Pues me la besuqueo Oye Ya me besé a la hermana Pues me beso a la otra Me confundé Ok Que le lias Sí, claro Ok, primero María Bolio Dime Como borro esto ¿Qué siento? Sofí Y Juanfe María Bolio Ok, María Bolio Y Juanfe Creo que yo ya sé Cómo matenerte Ok Mato a Sofí Porque... No, mato a Sofí Me caso con Juanfe Y me beso con María Ah, yo pensé que iba a ser el rey Grecia Daniel Fraga Y Diego Murray ¿Cómo se llama? Diego y mi rey Permíteme tantito Mami Chuchi Toma un besote Espero que te llegue Eso, 3.700 algo de kilómetros Chuchi Vamos, vamos Te quiero Harto estoy ya Harto estoy Vale, mato A Daniel Fraga ¿Al Fraga? Sí No, no, no Me caso con Diego Y me beso a Grecia Max Valenzuela Rufas Y Orson Uy, marica A ver Ya sé con quién se va a dar Ahí A mí besar no es besar nomás Ok Ok, mato a Max Valenzuela Me caso con Rufas Hemos ido de fiesta varias veces Entonces me cae bien Y... Pues me doy al Orson Digo, me beso Me beso a Orson Sí, claro ¿Qué horror? ¿Dejas tu telefonito, por favor? Estamos grabando No sé si sabes Estoy contestando a mi hombre No, no, es que yo ya no quiero Ay, ya no quiero Charly Mierda Lil Hoodie Y... Yash Leop Este acaba de tener un infarto Ahora vemos Voy a hacer lo correcto Como buena persona en relación Me doy a... No es cierto, no es cierto Ok Me caso con Lil Hoodie Me beso con Charly Te digo Claro ¿Por qué? Claro Y mató a Yash ¿Por qué vas a matar a él? ¿Por qué lo vas a matar a él? Porque es alguien que conozco en mi vida, güey Y qué incómodo decir que en un video Que en un video me lo quise dar Ay Y verlo de que un día es como Ah, en el video de Exxon Y besar a Charly ¿Cuándo la voy a ver en mi vida? Nunca No vas a ver Ni siquiera me entiende Listo Zahia Rafael Zahid Rafael ¿Vale? Cuno Y Exxon González Tienes que tener cuidadito aquí Ok Hostia ¿Este es Zahid? ¿Qué jugada? Vale, esto es tu mejor amigo, ¿no? Tu ex mejor amigo Pues mato a Zahid Porque no lo conozco Aunque hay aquí un dilema Porque Estoy conviviendo con estas dos personas Y no quiero que ninguno de estas dos se ilusione Ay, no, por favor Ay, corazón No sea ridículo Que lo vuelto a vender quebra, ma La verdad es que me da igual O sea, me es indiferente Estás tú aquí Me caso contigo Y beso a A tú Ay, que fue Ronnie Sí Shensa Claro Claro, un bollete Mauro Misael Mauro Va bien, va bien el asunto, va bien Nicol Amado No, pues de una A ver Verga, es que Nicol Amado Mira, me caso con Shensa ¿Por qué te voy a cagar? Porque, porque Güey Me caso con Shensa Es una joya Ahora, tengo que decir Si me doy a Si me beso con Con Nicol Amado Con Mauro Yo le veo más Ay, yo creo que voy a darme al Mauro, ¿verdad? Sí, sí, sí Mauro Eh, pues Mato a Nicol Pero nada más porque le doy Ok King Pablo Nahim Ay, Dios Y Ali Izquierdo Me caso con Ay, tengo que pensar bien esta respuesta Me caso con Ali Me beso con Naim Y mato a Kingpa Oh No te lo dices, eh Más te gustaría Eso La verdad Desearme los pinches chingadazos Si me pones Si me pones La X yo la digo Si Ingratas 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 Y Gal Ok Ay, ¿por qué? Ingratas Ah, claro, sí, es verdad Es tu crush Ingratas Oye Oye Ingratas Igual voy a matar a Ralf Pero Porque eres tío O sea Compréndeme Yo creo que tú me entiendes Oye Me caso con Chime Y mato a Ingratas Eh, no Y me beso Ingratas Chime Con él Entonces No sería muy distinta Nuestra relación Voy a matar a Edwin Ay, ¿por qué? No, ¿cómo vas a matar a Edwin? No Me agarró horrible Me agarró durísimo Pues entre Edwin y Samara Si me los pones a los dos Me voy con Samara Samara es una piba Yo sé Samara Ah, claro, es verdad No sabía que eras No sabía O sea, no, pero No me acordaba Samara Claro, claro, vale Vale, ahora entiendo Yo creo que sí Oye, no dale ¿Qué? Axel Ortiz Ay, van a salirle los dos Brianda No Ay, Lando Ok, entonces Ok, me beso con Bri Me caso con Lando Y me mata Axel Ay, pobrecín Pero, ¿por qué no me voy a casar con el amigo de Kep? No quedan de Kep para ti y para mí Buena ¡Qué horror! Pobre Kep, se da Kep Yo creo que Kep hace porque Va a quedar unos sueños Domen Ay, no había salido una homelupa Daniel, ¿quién es? Daniel Cosravi ¿Y Kep? Este es Keple, ¿no? Sí Vale, mato a Daniel Porque no lo conozco Daniel, ¿qué? Ah, Cosravi Cosravi es amor Cosravi es paz Cosravi para presidente Me caso con Kep Muy bien Y pues me beso contigo ¡Ay! ¡Ay, Dios! Sí, Dios, muy bien Ni me acuerdo de la que salí yo Yo tampoco Ah, o sea, ¿tú me besas? Sí Yo también te besé Ya, el destino Ay, ay ¿Qué? Qué ganas tiene la Julieta A ver Nahuel Sí, claro Claro Ay, por lo menos ¡Ellian! Sí, claro ¡Ellian! Uy, ¿tienes que ponerme? Yashlem Qué maldita eres Qué maldita eres Qué lista, ¿eh? En verdad es inteligente A ver Uno Me voy a casar con Elian Jamás tonabuel Porque pues, coño Muy hetero No lo conozco Está bueno Está buenote Pero Elian y Yashlem Pues yo creo que me voy a casar con Elian Porque lo conozco más He convivido más con él Pues sí, me cae mejor O sea, más bien he convivido más con él Y pues me doy a Yashlem Sí, claro Hasta yo le daba No te imaginaba Yo creo que yo lo maté Entonces a mí me hubiera tocado Kev, Kev Te beso Te beso Te beso Me caso Te beso Te mato Te revivo Te beso Me caso Y te lo cogen No, no Eso era besar Todo el mundo aquí sabe que besar era coger No, no, no Todo el mundo aquí sabe eso Te beso Te beso Te beso Y bueno, amiguitos Hasta aquí el video Te beso No, ya, dale Y bueno, amiguitos Hasta aquí el video de hoy Ojalá que les haya gustado mucho, mucho, mucho Dejen en los comentarios Con quién debía estar Cada quién A quién me hubieran matado ustedes A quién me hubieran besado Y con quién se hubieran casado Por aquí les voy a dejar nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan por todos lados Y además no olviden que este fue un video colaborativo Pasen al canal de Dome Y al canal de Nair Por cierto, en el canal de Dome estaremos muy pelos Así como información No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les salite cuando suba un nuevo video Vayan a sus canales Para ver los dos videos De más que grabamos Y pues nada, amiguitos Mi nombre es Edson González Y esto fue No, yo soy Dome Lipa Y yo soy Naim Ok, otra vez Pues nada, amiguitos Mi nombre es Edson González Dome Lipa Y Naim Yo soy Dome Lipa Otra vez Mi nombre es Edson González Yo soy Dominic Resendiz Y yo soy Naim A mi canal no van a venir a andar haciendo su desmadre Aquí se hacen las cosas como yo las digo Ok, va, va Ok Para que sepan Ok, va Y pues nada, amiguitos Mi nombre es Edson González Mi nombre es Dominic Resendiz Y yo soy Naim Y yo soy Naim Bye